Pérdidas cuantiosas ocasionó un incendio de grandes dimensiones en un negocio entre la 81 Avenida Norte y la 9ª Calle Poniente en la Colonia Escalón. El cuerpo de bomberos presume que las llamas se originaron por una falla en el sistema de gas del lugar. Veamos. Las sirenas alertaban a emergencia en la pizzería de la Colonia Escalón. Los bomberos y cuerpos de socorro llegaron con rapidez, aunque las llamas ya habían ocasionado daño. Aunque cuando el fuego fue detectado por la persona que lo reportó, ya prácticamente había hecho de las suyas, porque es bien confinado el espacio del negocio. Hasta ahorita solo se nos ha reportado que son daños materiales y no hay reporte de ninguna persona que haya sufrido algún daño. Las pérdidas fueron cuantiosas, pero afortunadamente el siniestro fue controlado. La unidad que se hizo presente primero aquí a la zona es la de la Juan Pablo II, la tercera estación la llamamos nosotros. Ellos gracias a Dios lograron controlar el fuego antes de que yo viniera con la unidad del cuartel central y la cisterna. Se presume que todo inició en el sistema de gas del negocio. Se ha quemado prácticamente lo que es el negocio, maquinaria, materia prima, papelería de oficina y con respecto a la hipótesis, en estos casos es un poco difícil decir a ciencia cierta que fue, pero la hipótesis que más pesa en este caso es una posible falla en el sistema de gas. Es importante destacar el gran esfuerzo que realizaron estas instituciones. Alrededor de dos elementos. ¿Y equipos? Equipos, una cisterna y dos motobombas. El propietario cuenta con un seguro que evaluará los daños. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.